Las personas con discapacidad tienen bastantes dificultades al movilizarse en el sector transporte público colectivo y selectivo, por lo que se les vulneran sus derechos al hacer el uso de dicho servicio, manifestó miembro de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo. Las personas con discapacidad tienen bastantes dificultades con respecto al sector de transporte público colectivo y selectivo. Ejemplo, si querés abordar un taxi, normalmente la persona que tiene más dificultades es una persona que camina en silla de ruedas. Igual al tratar de abordar una unidad de transporte colectivo, es decir, un bus, pues en algunas ocasiones te ponen trabas, otras pues simple y llanamente no te llevan y una minoría son las que ya han estado concientizadas a fin de dar o de prestar un buen servicio a la persona con discapacidad. En el caso de las personas que tienen discapacidad visual, normalmente las bahías en nuestro país, las bahías donde se estaciona un autobús son demasiado largas y cuando los buseros se dan cuenta de que hay una persona con discapacidad, simplemente o se parquean muy adelante o se parquean muy atrás. Es aquí donde se le está vulnerando el derecho a la utilización del transporte que tiene la persona con discapacidad. Guillén recordó que las aceras se han convertido en parqueos masivos que les dificulta su movilización y en algunos casos se han generado otra discapacidad adicional. Donde la persona con discapacidad tiene dificultad para hacer uso de este espacio destinado al transeúnte. y muchas veces aquí es donde se ha venido dando accidentes y aparte de tener una discapacidad se adquiere una segunda porque al cruzarte o al tirarte, digamos así, a la calle donde circulan los vehículos, obviamente estás mal puesto. Se supone que la ley de tránsito establece que los andenes y aceras son para los peatones. No obstante, en nuestro país y más en la capital, lo hemos visto que está utilizado como parqueo particular. Normalmente hemos visto que se adquiere la discapacidad fisicomotora, es decir, que por un accidente, no sé, pues, se te lastima la columna y cuesta que camine o en muchas ocasiones no caminar o otras así, pues, del estilo. Noticias 12, Darlen Tellez.